por acá y y por arriba yo creo que sí y ahora no pero qué estás haciendo compañero al infinito y más allá lo he perdido todo aquí todo aquí pero como se sube estoy poniendo nervioso pero que salgo volando todo el rato tío que no puedo calma 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 aquí me clasificó como se la gloria nos ha pegado uno en la meta tío y Gracias por ver el video.